16 minutos, 18 minutos, gracias. Te recordó algo este intro musical, ¿verdad? Desde luego, salió alguna. Ni más ni menos que la banda de Kiss con I Was Made For Loving You. Eso, pero suena así en la película. Ese es el soundtrack de la película de Profesión Peligro. Gracias a los amigos que nos escuchan en el 89.3 en Pasión Por La Radio, en San Luis Potosí, Capital, en el 97.3, en Medioluna FM, en Río Verde y Ciudad Fernández, y en Estéreo Beat, en el 103.7 del FM. Se cortó la llamada, pero a ver, ya si ahorita nos vuelve a marcar el candidato a la alcaldía de Ciudad Valle. ¿Qué tenemos por lo pronto? Mientras tanto, vamos a mandar un saludo a Gabriel Rubio Arzate, que todas las tardes se escucha en Saballes por Estéreo Beat. Gracias. Así es, gracias. ¿Y qué dicen de las quejas? Dice, aparte que el sistema falló totalmente, ya están en el seguro social, ya ni los alimentos son de calidad y falta el mismo. Oye, sí es cierto, están dando alimentos a veces echados a perder y pues eso no se vale, no es justo. Saludos a mi querido Hilario Zúñiga, que siempre nos está pendiente de esta señal aquí en la Huasteca Botocina. Al Peque López, gracias Peque por tu apoyo para el EMSAFEDS. Y bueno, desde aquí le enviamos nuestras condolencias a la familia Osuna Salinas. El pasado miércoles falleció una persona muy estimada, que era la señora Beba Salinas. Todo un icono del Valles de la mitad del siglo XX, una mujer que contribuyó al desarrollo junto con su esposo. Desde aquí, un abrazo a mi querido Tomás, a mi querido Luis Felipe, a su hermana Margarita y a toda la familia. Claro que se va a extrañar a la señora Beba Salinas, junto con su esposo crearon esto, que es una de las empresas más importantes como es IR, íconos de la región como es el Hotel Valles. Un abrazo a toda la familia Osuna Salinas. Lamentablemente la señora Beba falleció esta semana. Desde aquí nuestras más sinceras condolencias. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica al candidato a la alcaldía de Ciudad Valles por Movimiento Ciudadano, a Rómulo Garza. Mi querido Rómulo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel. Siempre con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio. A ver, Rómulo, platícanos. ¿Cómo va tu campaña? Empezaste en un lejano cuarto lugar y algunas encuestas ya te ubican casi, 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 pues, este, y aparte lo trae muy enojado al farsante digital. Este, ya casi te ubican en un, en un segundo lugar, Rómulo, a casi un mes de haber iniciado la campaña. ¿Cómo, cómo te sientes? La verdad, muy contento, Sammy. Yo creo que lo más importante para nosotros ha sido tener la oportunidad de salir a hacer un trabajo permanente con la ciudadanía. Y yo creo que eso nos ha permitido, obviamente, a darle la seriedad a este proceso electoral y tener la oportunidad de acercarnos a la población y que hoy, efectivamente, de acuerdo a algunos números, nos dan una pauta para poder hablar de que prácticamente estamos ya en segundo lugar y, este, y obviamente con poco tiempo, pero con un buen resultado. A ver, Rómulo, ¿a qué le atribuyes esta reacción de las preferencias? Son sondeos, bueno, son sondeos demoscópicos que se han hecho en distintas, en distintos frentes. No es un tema que esté por parte de Movimiento Ciudadano, pero ¿a qué le atribuyes esto? Yo creo que la gente hoy espera resultados con seriedad y creo que la ciudadanía está buscando la forma y la manera de tener la oportunidad de entender que la política no es un circo y, como consecuencia, nos permite el día de hoy, bajo este contexto, generarle una esperanza a la población en cuanto a lo que no se ha hecho por parte de la autoridad local con licencia y que, al final de cuentas, nos permite tener la posibilidad de generar precisamente esa esperanza por el trabajo que nosotros ya tuvimos o la oportunidad de haber generado en el pasado. ¿Suke? Candidato, buenas tardes. Le saluda Sukey Barrios. ¿Qué opina de todo este apoyo juvenil que está recibiendo para Movimiento Ciudadano y su candidatura? Yo creo que estar rodeado de jóvenes permite acercar a los jóvenes y creo que eso también nos da la oportunidad a nosotros, pues, obviamente, de entender y de emprender una dinámica completamente diferente. Yo puedo entender que a mis 52 años de edad no soy lo suficientemente relajiento o he entendido que la política implica madurez, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, pero la dinámica de los jóvenes te mete y te envuelve en una energía importante que te abre la puerta para acercarte precisamente a este sector y es lo que estamos haciendo el día de hoy y que los jóvenes estén volteando a ver a los candidatos de Movimiento Ciudadano y encontrando precisamente esa coyuntura de participación. ¿No sientes remordimiento de que puedas dejar al Partido de Acción Nacional por primera vez en su historia en casi 30 que tienen los regidores plurinominales en este papel fuera del próximo cabildo por estos números que ya indican pues cierta preferencia hacia tu proyecto? Pues mira, yo creo que yo creo que por algo pasan las cosas, Samuel. Yo estoy convencido que la puerta que se me abrió en Movimiento Ciudadano fue muy oportuna y por muchas circunstancias yo a Acción Nacional le tengo un agradable respeto y mucho cariño, Samuel. Viví muchos años en esa institución y tuve grandes oportunidades por esa institución pero en cuanto a quienes la dirigen en el día de hoy contra ellos no tengo ningún remordimiento al contrario creo que van a recibir lo que al final de cuentas se merecen en un momento dado y al final de cuentas pues nosotros seguiremos trabajando muy de cerca a la gente porque si algo entendemos es que nuestro principal compromiso es buscar la forma y la manera de hacer las cosas diferente y que nos permite estar cerca de la ciudadanía. Es un tema importante, Rómulo porque a veces dice la gente pues saltó de una marca a otra pero pues hoy Acción Nacional ya no es lo que antes fue, ¿no? Sí, claro, Sammy. A mí me tocó entrar al PAN donde se elegieron los candidatos a mí me tocó entrar al PAN donde la militancia decidía no al PAN de las componendas donde había que poner un acuerdo o negociación que te permitiera ser el candidato el día de hoy y obviamente yo creo que uno de los valores principales de dicha institución es el respeto y la dignidad de la persona humana algo que lamentablemente sus dirigentes no conocen y que como consecuencia se están llevando al traste hace tiempo nosotros no nos salimos del PAN porque nos hubiéramos querido salir del PAN la dirigencia del partido a nivel estatal y municipal no cerraron completamente la puerta Movimiento Ciudadano nos abre la puerta y nosotros con mucho gusto porque al final de cuentas también encontramos en Movimiento Ciudadano muchos excompañeros panistas que coincidimos en proyectos en el pasado y que hoy estamos dispuestos a sumar y hacer cosas que valgan la pena por nuestra gente Estás volviendo competitivo AMC porque pues algunos números pues bueno ya ponen en una seria competencia AMC en la Diputación Federal por el 04 Distrito y en la local que es lo que se vislumbra que sea pues el proyecto que pueda generar mayor impacto en el electorado Rúmulo Sí, claro y yo creo que es un trabajo en conjunto yo creo que todos los actores desde el coordinador municipal de Movimiento Ciudadano David González Abud desde los jóvenes de Movimiento Ciudadano que traen mucho ímpetu en la misma coordinación en general quienes forman parte de ella los candidatos que han estado haciendo su trabajo de manera permanente y constante más con quienes hemos tenido la oportunidad de llegar hemos generado una sinergia que nos permite salir a la calle caminar juntos tocar puertas y motivar a la gente a que participe y como consecuencia hoy Movimiento Ciudadano en Ciudad Valles prácticamente está decidido a ir por el primer lugar vamos a ganar la contienda electoral de este 2024 y pues obviamente vamos a pintar Ciudad Valles de naranja Es ok Excelente Si pudieras describirnos candidato en tres palabras ¿Cuáles elegirías y por qué crees que representan lo mejor de ti como candidato para este puesto? Mira yo creo que experiencia este experiencia mucho amor por esta tierra y obviamente un enorme compromiso por hacer las cosas diferentes yo he aprendido que en esta vida haya ciertos y errores y de todas estas hoy me permite poderle decir a la gente con el corazón que vengo a dejar algo que valga la pena y sobre todo dejarles un gran recuerdo por el trabajo que nosotros podamos generar ¿Estás seguro de enterrar al PRI y al PAN en Ciudad Valles? Estoy seguro de que Movimiento Ciudadano va a ganar la presidencia municipal ¿Estás en esta dinámica entonces de que pues MC está marcando un antes y un después? Claro los quienes hoy formamos parte de Movimiento Ciudadano vamos a empezar a escribir una nueva historia porque tenemos un gran compromiso con nuestra gente y como consecuencia yo creo que estamos todos echados para adelante y la verdad con una dinámica muy interesante ¿Tu propuesta es de realidad no de fantasías digitales ni de espectáculos denigrantes en las redes sociales? No yo creo que la política es una la política implica una enorme responsabilidad Samuel yo estoy convencido que la política la administración pública no se debe de convertir en una obra de teatro chusca y como consecuencia tenemos un enorme compromiso para recuperar la grandeza de nuestra tierra y esto implica tener la humildad para sumar las voluntades con todos los ciudadanos y el principal compromiso que le estamos diciendo a la gente porque no queremos generar una falsa expectativa en cuanto a la obra pública y todo lo demás que implica decirle a la gente promesas falsas yo creo que para nosotros lo importante es entender que vamos a hacer un gobierno de a pie vamos a hacer un gobierno que va a estar en la calle y vamos a construir un gobierno que va a estar cerca de la gente Ya aprendiste las lecciones del pasado Rúmulo Claro en esta vida todo aprendemos a cierto error y venimos con el enorme entusiasmo y te lo reitero de dejar una agradable huella en el corazón de la gente vienen tres años de suma de voluntades de trabajo intenso y al final de cuentas de mucha madurez entendiendo que al final tenemos que dejar un buen legado para la gente de nuestra ciudad Pues ahí está amigos del auditorio amigos que nos escuchan en la Huasteca Potosina en Ciudad Valles la el posicionamiento de Rómulo Garza Martínez candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano en Ciudad Valles y bueno pues ahí está la postura y sobre todo pues bueno hemos abierto el espacio a todos los que han tenido la invitación y bueno ojalá y pues sigamos haciendo este foro de exposición de ideas mi querido Rómulo muchas gracias al contrario o sea mi querido los bendiga un fuerte abrazo a todos gracias es Rómulo Garza candidato a la alcaldía de Ciudad Valles vamos a una pausa comercial regresamos solo una breve pausa y seguimos con la información del fin de semana en ensavalles.com radio periodismo diferente con la información de Ciudad Valles ¡Gracias!